Lo cierto que ya lo han escuchado a Pedro Sánchez. Un gobierno limpio. Somos un partido limpio. ¿Cómo se puede ser tan cínico? El partido más corrupto de Europa. El partido que más ha robado a todos los españoles. El partido de los ERE. El partido de Tito Berni. El partido de Coldo. Es un partido limpio. Es que... Me río y me río. Pero no me reiría, amigos, no me reiría. Si esta gente, por culpa de esta gente, no hubieran muerto muchas personas. Por culpa de la corrupción que forma parte del ADN del Partido Socialista. No hubieran muerto miles y miles de personas en la pandemia. Un partido socialista que nos dejó con los pantalones bajados en la pandemia. Por no proveer lo que todo el mundo ya sabía que iba a pasar. Y no solo eso, sino en un momento donde los ancianos morían en las residencias. En un momento donde los médicos tenían que ir con vosas de plástico. Los médicos y los enfermeros morían. El Partido Socialista metía las manos en la caja y dejaba sin equipos y sin material a los enfermos y a los sanitarios. Y mientras tanto, presume de un partido limpio. Por favor, deje ya de tomarnos el pelo a los españoles. Porque usted no tiene nada limpio. Ni siquiera su tesis doctoral. Que es más negra que el calvón. Llegó en esas primarias utilizando el puchero. Siguió utilizando el puchero. Y ahora sigue utilizando la inmoralidad típica de un sátrapa como es Pedro Sánchez. Pero amigos, la situación es una situación que vemos a un Sánchez totalmente defenestrado. Hoy ha sido directamente arrastrado por el Congreso de los Diputados. Y no ha sido capaz ni siquiera de intentar tapar el caso Coldo, el caso Ávalos, el caso Sánchez. Intentando echar porquería al Partido Popular. Y lo cierto que hoy el señor Fijó le ha puesto en su sitio. Usted sabía lo del caso Coldo. Usted sabía la trama de las mascarillas. Sabía lo de los 12 millones a Canarias. Sabía lo de los 12 millones a Baleares. Lo de los 3 millones a Marlaska. Lo de los 2.500 millones de euros. Ese megacontrato, ¿dónde está Sánchez? Usted lo sabía. Porque un pobre hombre, un pobre desgraciado como era Coldo, es incapaz de poder dirigir esta gran trama. Y solo se podía dirigir o desde Ferraz o desde Moncloa. Y esto es lo que le ha preguntado el señor Fijó a señor Sánchez. Escúchenlo. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Se lo digo en nombre de todo un país consciente, por la información que tenemos, de que usted lo sabía, al menos desde hacía más de tres años. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí, pues, no nos engañe ni engaña a nadie. Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída de desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda. Por eso simplemente nos interesa que nos aclare cuál de todas las respuestas que ha prometido el señor Ábalos en las próximas entrevistas le teme usted. Nada más, muchas gracias. Pues ahí tenemos. Usted lo sabía, señor Sánchez. Claro que, evidentemente, que lo tendría que saber. Por eso le echó. Pero la pregunta de Fijó va más allá. ¿Cuáles de las respuestas de Ábalos más teme usted? ¿Cuáles de las amenazas de Ábalos teme más Pedro Sánchez? ¿La de que Ábalos revele los negocios poco apropiados de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno en Marruecos? ¿De que Ábalos revele que el sátrapa de Marruecos sabía todo el tema de las mascarillas y podría estar extorsionándole, cometiendo Sánchez si sabía todo esto, que se le está extorsionando un delito de alta traición contra España a ser condicionado por Marruecos? Son muchas las cosas. Si sabía Sánchez lo de las mascarillas, amigos, ¿cómo puede mirar a los españoles? Pero a este tipo le da lo mismo. Fíjense, fíjese qué personaje tan sucio, tan vil, tan ruil, que es capaz de decir que yo he venido al gobierno para tapar la corrupción, no como el Partido Popular, no, decía para luchar a la corrupción, no como el Partido Popular quería tapar. Fíjese, el tipo de los seres, el tipo del partido del Tito Berni, el tipo de las prostitutas, la mayoría, gran parte de sus diputados que han salido en fotos desnudos con prostitutas y tomando cocaína. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Escúchenlo, amigos, porque es lamentable. Señoría, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla. ¿Sí, hombre? Yo les hago una pregunta a ustedes, señoría. Les hago una pregunta a ustedes. Les hago una pregunta a ustedes y a usted en particular, señor Feijó. ¿Sí? ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción. Pues ahí tenemos a las focas aplaudiendo y Sánchez mintiendo como siempre que llegó el señor Feijó para tapar la trama de corrupción de la señora Ayuso. Pero oiga, si ha tenido 20 juicios y ha salido totalmente a suelta. Pero esto, como siempre, como el calamar echa la tinta. Pongamos el ventilador y vamos a echar porquería. Pero, ojo, es que ya es un insulto a la inteligencia y otra vez. Y esa es la respuesta. Por eso hoy Sánchez ha sido arrastrado por el Congreso. ha sido arrastrado. Sánchez ahora mismo es un muerto viviente que va camino directamente al Calameco. Y lo digo, porque si Sánchez, si Ábalos habla, Sánchez tendrá que irse y tendrá que dar explicaciones en los tribunales. El señor Feijó le ha terminado de matar con las siguientes palabras. Tiene usted que decir muchísimas cosas que no tiene para poder parar la descomposición del Partido Socialista. Escúchenlo. Claro, señor Sánchez, que usted lo sabía. Mire, aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su gobierno. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. señoría, no venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido. Eso es de usted, es de usted, señoría, de quien no acaba de fiarse el señor Ábalos. ¿Sabe por qué? Porque le conoce. Usted y su partido llevan días intentando hacernos creer que un personaje de su manual de resistencia, la sombra para todo, del ministro para todo, del secretario de organización para todo y a hijado político del secretario de organización actual, el señor Santos Cerdán, no era nadie en el Partido Socialista, no era nadie en el gobierno y actuaba siempre por su cuenta. Deje de insultar la inteligencia. Exactamente, deje de insultar. Lo cierto, amigos, que hoy es un día más en esa lucha contra Sánchez. Y es que, claro, estamos hablando de algo muy importante. ¿Quién trae al señor Coldo a Madrid? El señor Santos Cerda. ¿Quién le presenta al señor Coldo a Sánchez? Santos Cerda. ¿Y al señor Ábalos? Santos Cerda. ¿Quién es el hombre de confianza de Pedro Sánchez? El hombre que ha depositado su vida. Santos Cerda. Y es que Santos Cerda, Ábalos y Coldo eran el trío Calavera. Y Sánchez no es que Coldo lo conociera mejor de pasadas, no, es que hasta escribió en su libro de él. Y como dice perfectamente el señor Fijo, es que es una trama que atraviesa en canal el Partido Socialista Obrero Español. Porque si decía el señor Puentes que tiene que demitir el señor Ábalos por responsabilidad política tendría que demitir el señor Marlaska porque también le dio un contrato al señor Coldo de 3 millones, la presidenta del Congreso que también le dio otro contrato de 10 millones, el presidente, el ministro Torres que le dio un contrato de 12 millones y el señor Sánchez que dio un contrato por parte del señor Illa de 2.500 millones que nadie ha justificado. Eso tendrían que demitir todo el Partido Socialista porque todos están pringados.